Música ¿Para qué quiero yo penas y cotilleos de nadie? Si penas y cotilleos los encuentro por la calle ¿Para qué quiero yo penas y cotilleos de nadie? Música Sácame a bailar moreno que suena ya En la hecha aunque me gusta verte bailar No me mires a la cara sin pestañear Que me pongo colorada y se va a notar Música Sácame a bailar moreno que suena ya En la hecha aunque me gusta verte bailar No me mires a la cara sin pestañear Que me pongo colorada y se va a notar Música Como quieres que te quiera Por tal niño del retozo Si antes que en mi te fijaras Habías olvidado a otros No me digas urbana que esto se va a perder Para que no se pierda me lo voy a aprender No me digas urbana que esto se va a perder Para que no se pierda lo tienes que aprender Águila que vuelas alto Llévate mi desengaño Y vuelve el año que viene Para llevarle otro tanto No me digas urbana que esto se va a perder Para que no se pierda me lo voy a aprender No me digas urbana que esto se va a perder Para que no se pierda lo tienes que aprender Música Solo llamas niña cuando no encuentras Quien te alaba el gusto y las haciendas Para ese cometido que me incomoda Tanto valgo yo que otra persona No me digas urbana que esto se va a perder